¿No es un placer tener un tazón de fresas cortadas en trozos y lavadas listas para comer en la nevera? Es una fruta perfecta para agregarla a un yogur natural o un zumo, pero más allá de su sabor dulce y ácido y su intenso aroma, hay muchas razones de salud para comer esta fruta. Vamos a hablar de los beneficios de las fresas, pero antes la vamos a conocer un poco más a fondo. Las fresas son una de las frutas que más se consumen, sobre todo cuando llega la primavera y el verano, que es cuando llega fresca y de temporada. Se compone principalmente de agua, 89%, de hidratos de carbono, que es alrededor del 7%, y forma de fructosa, glucosa y xilitol. Tanto las fresas como los fresones tienen un bajo contenido en calorías. De hecho, por cada 100 gramos ronda las 36 calorías, pero si hay algo por lo que destaca es por ser una fuente rica en vitamina C, que ayuda a mantener el sistema inmune fuerte y a proteger las células del daño oxidativo causado por los radicales libres, tal y como explica la Fundación Española de Nutrición.